qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les tengo otra cosa más no es cualquier cosa más bien porque les tengo una carterita y un reloj edición cat noir cuando lo vi dije ahora ley yo lo quiero que guapo es que había muchos bueno no había como cuatro pero para mí es mucho porque casi no hay nada de cat noir me arrepiento de no haber comprado doble para sacarlo cuando volví a ir ya no hay 19 que compré un montón de colección y volvía a ir allá y ya no había más carteritas si no lo hubiera abierto una sin problemas pero no lo quiero abrir es que yo te digo que yo todo destruyó yo todo rompo ya menos ya ya casi no que 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 random fue eso pero nada que ver con el vídeo pero aún así me gusta por eso no quise sacarlo el chiste es que no lo quise sacar porque no lo quiero perder o romper o no sé lo que sea es un reloj más cartera de canoar es que me encanta porque y tiene pila el reloj porque aquí está aquí dice que son las 8 8 ni siquiera son las 8 pero aquí dice que si tiene pila y atrás dice que pilas que pila es esto fue todo la carterita de carnoar bien bonita va para mi colección de hecho puedo colgarla porque aquí tiene esto voy a colgarla bye que les vaya bien